Serena Williams está de vuelta en el torneo de París, apela ex número 1 del mundo Serena Williams, remontó ante la jugadora 17 del ranking, la australiana Ashley Barty, a la que Derrotó 3 a 6, 6 a 3 y 6 a 4, este jueves en la segunda ronda de Roland Garros, hace dos días, la estrella estadounidense de 36 años, 451 del ranking WTA, que intenta volver a lo más alto tras tener a su primera hija en septiembre, había regresado al torneo parisino dos años después de perderse el de 2017 al estar embarazada, en la pista central, Barty consiguió ganar el primer set a Serena, a la que llevó al límite en esa primera manga, forzando sus errores, en las dos siguientes, la pequeña de Las hermanas Williams, que sigue compitiendo con su llamativo atuendo con un cinturón rosa, apostó por la encia para marcar la diferencia, cuando perdí el primer set me dije que tenía Que hacer algo más, y entonces apareció Serena, celebró, en la próxima ronda, la campeona de 23 torneos del Gran Slam, tres de ellos en París, en 2002, 2013 y 2015 continuará con su aventura contra la alemana Julia Gories XI, antes de Roland Garros, Serena Williams había jugado apenas cuatro partidos esta temporada, en Indian Wells y Miami, con un balance de dos victorias y dos derrotas, fuente, la prensa Gracias por ver el video